Vamos a cocinar unos platejos Venga, rusoar asado Capriti a las finas hierbas Huevos con panceta de rusoar Buena pinta, ¿no? Solo tres, bueno, venga Pues tres, este tiene un poco de todo El flambelle A ver Encender fuego, trabajo manual Transporte y ganadería Venga, va, entra Sé bienvenido Tengo que hacerle una cama, por supuesto Hala, construirla a vosotros Que a mí me da la risa Vamos a hacer Capriti a las finas hierbas Venga Gracias, amigo Setas marinadas, huevos fritos No, haz setas marinadas ¡Hola, gigasferas! ¡Dios mío! ¿Cuántas puedo hacer? ¡Dos! ¿Por qué puedo hacer dos, nada más? ¡Ah, por la piedra! Venga, hazlas, hazlas Vamos a estrenarlas Hala, gigasfera por dos Ahí están Estrenamos esfera Y de las normales ¿Cuántas puedo hacer? ¡Ay, que no tengo piedras! ¡Míralos, míralos, míralos! ¿Tú te crees? ¿Ya? ¿Mejor? ¡Joder, tío! A ver ¿Puedo mejorar? ¡Sí! ¡Hala, más ratio de captura Ahí necesito Y necesito otras once Bueno Ya habrá tiempo Mosilla Vente ¡Quimpaca! ¡Oh! ¡Quimpaca! La cambiamos ¿Por quién? ¿Por Penguin? Se me queda corto El espacio Pokémon Tendría que... Bueno, pal Tendría que haber A uno más Por lo menos Y este lo quiero probar A ver, pichilla Vamos a cambiarlo un momento Que quiero ver Lo que hace este ¡Adelante! ¡Ya! ¡Ah, vas a picar! Pues dale, dale No te cortes Refrigerador rústico Pero no tengo piedras Ni lingotes Voy a tener que ir a por lingotes Caja de herramientas No puedo hacerlas tampoco ¿Qué más? Debería hacer quizás Esto Lingote y Palladium Y el criadero Y su puta madre Tenía ahí un hueviño Encubando Vamos a ver qué me da Venga, va Inanición Se está muriendo ¿Por qué? ¡Oh, un flambelle! Bueno Mira Cofre rojo Madre de Dios No paro, tío A ver Poneda de oro Flecha y plano De ropa de tela Bueno Trae, anda Trae ¿Por qué os hacéis Tanto lío A la hora de coger cosas? No lo entiendo Voy a meter un huevo aquí Huevo chispeante Venga, va Sí Porque hay una esfera ¡Ay! Tengo que meter un Bixi Para que vaya haciendo esferas, tío Tengo para La carga Sí Esto lo tengo que hacer Si yo hago así Ah, vale Ahora viene este a hacerlo Pues venga Que haga cosas Armadura de metal Bueno Yelmo de metal Puente Sed de bañeras antiguas ¡Hostias! De momento no lo vine a desbloquear Voy a ir a por metal Vamos a por metal Vuelve tú El huevo este ¿Cómo va? Ah, mira Listo A ver qué me da Un Sparky De estos Un... Sí ¡Dassie! ¡Anda! Pues no No lo tengo De hecho Un pal muy atento Y amable con los pal solitarios Pero en cuanto un pal Malinterpreta sus intenciones Y comienza a seguirlo Ahí me he quedado Vamos a poner este El rugoso ¡Hala! Se vaya abriendo ¡Míralo! Se requiere collar de Dassie Producción eléctrica Trabajo manual y transporte Bueno Le pego un flechazo al Nightwing Y le tiro una flecha A ver Si se está un poco quieto Lo puedo intentar Si no, no No se está quieto Hola Bueno Vaya Vaya Sí, hombre Sí ¡Hostias! Quédate dentro No se va a quedar ¿Qué pasa? ¿Que vienen mis colegas? ¡Wow! ¡Oh, no! ¡La que ha liado el pingüino! ¡No! Vale Por lo menos Para que no ataquen En aquella dirección Vete a por el otro pingüino Si quieres A tomar por culo Lo ha reventado Lo ha destruido Puedo hacer Puedo hacer ¿Qué quería? Esto Sí Cápsula de concentrado Pal ¡Hostia! ¡Es gigante esto! A ver si la puedo poner por este lado ¡Hala! Vengan Ayúdenme a construir ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vengan todos Vengan ¡Hala! Construido Muy bien Todos Vamos A ver Selecciona el pal base Espera Puedo echar al lobo ¿No? Uno que esté bueno Líder talador Pero si no puede talar ¿De qué me sirve a mí eso? Y el mío Huelga de hambre Pues voy a echar Asif Y luego Uno Dos Tres Y cuatro ¿No? Iniciar concentrado Sí Este pal se ha fortalecido O sea, ahora es más fuerte Pero mejores parámetros O no lo entiendo No lo llego a de comprender Mosilla Es que no tengo ¡Ah, sí! Pues vamos a echar ahí a Mosilla Y ahora Este 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 Y este Iniciar Sí Ok Y Mosilla ahora es un poco más fuerte ¿No? Supongo yo que sí Bueno Cobardía y frenamaleza ¿Y de los demás? Animador Todos tienen cobardía Todos Todos los gatos tienen cobardía Pero qué huevos Uno, dos, tres Vixis Que Vixi vendría bien tener uno en la base Pero es que al final Construye mesa de elaboración de armas Pero puedo Mesa de elaboración de esferas Yo no la tengo ni aprendida No la tengo ni aprendida No Mesa de elaboración de armas Esta Venga Venga, préndetela ¿Y qué más me puedo aprender? La armadura de metal Venga Dos puntos Pues esto El yelmo Vale No la puedo hacer Necesito lingotes y demás Hala Bien Majo Mesa de elaboración de armas Ah Me hubiese gustado Espera ¿Y si hago una movida? ¿Y esto no lo puedes construir? Si yo lo hago así ¿Lo lanzo ahí? Ahí 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 Te he visto Ahí Ahí Y la de medicinas La puedo poner aquí al lado Bueno, ahora mismo no Porque está este trabajando Venga, que te ayudo Ah, ya lo ha hecho Joder, que puto amo Espérate, ahora lo cojo Hala Mesa hecha Tú ven Y dame el arnés A ver Mosquete No lo puedo hacer Porque me faltan lingotes Y la porra Órganos eléctricos Vale Ahí Venga A construir Y si alguno me ayuda Pues sería increíble Ahí, bien, 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 bien Ahí os he visto rápido Claro que sí, hombre Y tenemos hueco para uno más Ah, no Tengo que reclamar la recompensa Construir cama de pal blandita Y soltar pal de trabajo hasta 12 Bueno, eso lo voy a cumplir ahora Porque vamos a soltar un Big Seed Estos Rapidez, impulsos destructivos Adición al trabajo Y fuerza Pues entra Hala, bienvenido Luis Ángel Y ahora Si yo cojo a mi colega A este Lo tiro ahí Y hago así Y puedo usar un lanzallamas Vale, vale Bien Hala, vuelve Dos mil de Dos mil de piedra Había ahí acumulado Si yo no lo sabía eso Vamos a hacer Me sirve Esto está todo hecho El criadero ¿Dónde lo puedo hacer el criadero? Lo hacemos a este lado Es grande Es grande, eh Es grande de pelotas ¿Quién lo va a construir? ¿Lo tengo que construir yo? ¿O es que? Ah, ahora vienen Ahora vienen O si vosotros Puesto de vigilancia Y esto ¿Dónde lo puedo hacer? Aquí ¿Dónde están todos? Hala Ahora Ahora lo construirán Supongo A ver ¿Qué me da este huevo? Hangyu Anda Otro nuevo A ver No Hangyu Es tipo Tierra Transporte Trabajo manual Y recolección Bueno Se requiere guantes de Hangyu Bueno Otro registro Oye Que me quiten lo bailado ¿Sabes? A pillar un hueviño Por ejemplo Por ejemplo Uno de hierba Y lo echamos ahí Refrigerador rústico Espérate Aquí fuera lo hago Me ayuda la picha A que lo hagan ellos ahora A ver Chabules ¿Qué haces ahí arriba? Estás imbécil Un poco sí, eh A la tira ¿Y esto pa' qué es? Abrir Impondrá los pal Condiciones de trabajo Compasivas Todo es normal Impondrá los pal Condiciones de trabajo Severas Velocidad de trabajo Alta Velocidad de movimiento Alta Pero disminuye La cordura Y la saciedad Y esto ya Flipas Explotación laboral Nah De momento No lo voy a tocar eso Esto podría hacer Alguno En mitad del camino Aquí, ¿no? Y si vienen Por todo el camino Pues se lo comen Y si no Hostia Es que esto te gasta metal De momento De momento No voy a hacer Trampas De estas No, 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 no Habla de observación Hostias Pero What Y si la pongo aquí Ahí la puedo hacer Qué pedazo De movida ¿Y esto pa' qué, tío? No sé Anda, mira Me dan bolitas Y flechas Ojo, eh Al Bixi Bien, bien Que haga su cometido Anda Mira el criadero Ojo No has juntado Tal, tal Falta el pastel ¿Qué pastel? ¿Qué dice? ¿Qué pinchas? Pues esto lo vamos a hacer Por este lado Para que tengan calor Por aquí Por donde duermen, ¿no? Ponérselo aquí En todo el medio De las camitas ¡Hala! Construyan 20 Me sigue sin valer Pero bueno Vamos a hacer 20 De momento ¡Hostia! La jaula esta Gigante Ah, pero no me gusta Como ha quedado, eh Abrir Ah, y aquí puedo ir echando Pulse Echamos al gigantón Ahí Míralo Qué majo ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué se siente? Flipado ¿Qué se siente? A ver Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Cómo le gusta Estar ahí dentro ¿Verdad? Yo sé que os gusta Estar ahí dentro ¡Hala! Que os folle un pez de espada Aunque no me gusta Como he puesto la jaula Pero bueno Luego lo cambiaremos No Fatal Au Joder Au Pero bueno Respeto, eh Píllalo Que no se diga Uy Vamos, quédate Quédate ahí atrapado Ala Tú también Quédate atrapado Vamos Quédate Ala, se quedó Bien Van 6 Y de aquí La cama pal blandita Recuperarán más cordura Y puntos de vitalidad Mira Revolver baratillo Bueno Silo Armadura de metal Ignífuga Hostias No, no quiero mirar nada más ¿Y este? ¿Qué haces aquí en todo el medio, tú? Tú no perteneces aquí ¡Reviéntenlo! Bueno Le iba a dar una oportunidad Pero no me habéis dejado Armadura de metal Inicial producción ¿Dónde está este? Tú A currar Vamos Y a este la había puesto yo a currar A que hiciera la armadura Pero bueno Vamos a hacerla nosotros ¡Ah! Ya la he hecho ¡Qué puto amo, eh! Ala, dámela ¡Ay! 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 La armadura de metal Siguiente Sería esto El yelmo Vamos a hacer el yelmo de metal ¡Oh! Venga, va ¡Ay! Casco de metal ¿Y dónde se pone? ¿Y dónde me lo pongo? ¿Aquí? ¡Ah! O sea, tengo que guardar el prendido de plumas ¡Ah! Pero esto protege más 70 y 50 de defensa tengo ahora mismo Me gusta Ponerle aquí otra camita Así A ver, ¿qué me das? Otro floppy Bueno Bueno No está mal Y vamos a poner Uno empapado de estos ¡Oh! Ala, que se vaya abriendo ¡Soy nivel 24 ya! ¡Vamos! ¿Qué más? ¿Qué más? Cama de pal blandita Esto lo voy a desbloquear Polvora sí la he desbloqueado Mesa de trabajo de calidad ¡Ah! Vale, vale, vale Collar de Dazzy Es como el de Daedrine Parterre de flores Recolección aumentará Pero flores bonitas ¿De dónde coño saco yo eso? Voy a coger la fuente Aunque te... ¿100 de lingotes? 100 de lingotes Pero qué huevos Lanzacohetes de penguillet Para cuando lo pueda hacer Y puedo mejorar los parámetros ¿Qué le mejoro? 1000 de vida Ala, a tomar por culo Me queda gustísimo Y la pólvora que me pide Carbon y azufre ¿Cuánta puedo hacer? 19 Hacer... 10 Mega escudo Iniciar producción Ala Mega escudo Sí señor Escudo normal fuera Y ponemos mega escudo Ahí, ahí, ahí Ahí la has dado Esto lo voy a quitar de aquí Sí, sí que lo voy a quitar, sí Os habéis librado Cabrones Ala Desmontad No sé dónde la voy a poner Bueno Hola ¿Qué te ha pasado? Ala ¿Y ahora qué? ¿Y qué hago? ¿Cómo vuelvo a...? ¿Y cómo lo quito de ahí? Para poderla... No sé Hmm Tú eres tentador, eh Tú sí eres tentador Vaya Mega escudo, amigo Vaya No se va a quedar Pero bueno Ojo 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 Pues sí Sé que se ha quedado A la primera Sí Ala Cuatro dinosón ¿Y el huevo qué? Ah, ya A ver ¿Quién me dais? Te la rai Vamos a incubar otro de estos de agua Munición tosca Y es que también te pide metal ¿Cuántas puedo hacer? Catorce Diez Ah, que te da... Ah, que te da por 10 Vale, 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 vale Die Dream ¿Dónde estás? Y si quito A Pengujet Tiene valentía Pozo sin fondo Vanidad Plotonería Animador Impermeable Anticonflictivo Pues mejor, ¿no? Vamos a cambiarlo por Pengujet A ver si se va a trabajar Como tiene que trabajar, tío Lo único que este no hace trabajo, Manu Bueno, no quería que regases ahí Pero vale ¿Sabes lo que yo creo que debería hacer? Reorganizar toda la base Es decir La casa Hacerla de otra manera Buah Es que son muchas cosas, tío Porque no está bien aquí la base No, no Yo creo que el espacio No está bien aprovechado A ver La oveja Adicción al trabajo Y aparte Torpeza Vale Y tú Es diligente Yo lo tengo a esa Sí La cambiamos por esta Es que es torpe A ver si así Yo qué sé A ver Qué me da Surfend ¿Cómo? A ver Hostias Esa no me la vi de venir A ver un momento Surfend A ver cómo funciona este Adiós Puedes desplazarte sobre el agua Montado sobre su lomo Durante el viaje El agua lo empuja Por lo que no consume energía Ojo Y se ha ido de una a currar El tío Se ha ido de una a currar A ver Un momento Ah Pero solo tiene el riego Y la celarray Riego y recolección Voy a cambiar por este Y este a su vez Lo voy a cambiar por este Aunque tiene bastante apetito Le gusta comer Bueno Pues bienvenido Yo qué sé Mosquete Iniciar producción Ala Va a tardar un siglo y medio Va a tardar Ahí Obtener Mosquete Mosquete A ver Vamos a cambiarlo Por el pico Ojo eh Hombre Si Tiene que ser un poco raro Lo de Que dispare y recarga Dispare y recarga Pero Joder Y nos vamos A la verga Madre mía La que están liando Nos vamos a ir Dirección ¿Dónde? Dirección para acá Exploramos esto Si Yo te diría Que sí Vamos Vámonos Novato de los furtivos Mira Justo Justo Para pegarles un tiro Vaya Tarda mucho en recargar Si tarda Si Y revienta también ¿Cuánto le he quitado? No me he fijado En cuánto le he quitado 2.300 de salud Bueno Bueno Cuidado Tarda en recargar Pero Guau Increíble Vale Vale No gastes más Rifle Vamos a ir a ballesta Mira El que no tengo Pues ahora sí lo voy a tener Fíjate tú las cosas Ala Vente conmigo Que a ti no te tengo en el equipo Amigo Vamos Ala Bienvenido Luis Ángel Ups Todos los que se puedan ¿Qué haces? ¿Te quedas? Sí Vaya Me creía que no le iba a dar Vaya Y se escapa El flipado Pero tío Au ¿Escapas otra vez? Escapad Ah no Ala Aker Deer Venga Píllalo Vamos Venga Ala Pillao Estoy yendo al contrario En verdad Venga Humos ¿Puede usted parar? Por favor ¿Puede usted parar? Pues toma Para que almuerce y coma Para que te escapa Pues toma otra vez Esta vez no se escapa Hemos dicho que es para allá ¿No? A ver Sí Para allí Venga va Estos son de los que llevan palos Estos no los tengo ¿Eh? Ala Ese no lleva palos Ese lleva una muerte ¿Quieres dejar de pegarlo? Que ya las mata O imbécil El del palo No lo tengo Ya venía ¿Eh? Vamos Quédate Ahí te he visto Pobre Fuak Como lo han reventado Hola Lo he reventado No pasa nada Vale Van cinco de estos Anda Toma Toma Por andar de despista De verdad Nada interesante Por aquí Anda mira Hay un TP por aquí Y una iglesia Y un montón de mineral Mira Y una estatuilla de esas Y ahí arriba veo un huevo Ya que estoy lo voy a pillar Y ahora vamos a la iglesia Hueviño Y voy a bajar Mira Sparky Voy a por él Ahora voy a la iglesia Hay dos Por si puedo pillar a los dos Mejor que mejor Anda Qué valiente Au Lo he reventado Quieto 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 Dame el órgano eléctrico Joder Quédate Hombre Lo que se hace De rogar Ala Cuántos órganos Tres Bueno Ojo Un fuck A ver Uy pues me creía Que lo iba a matar Eh Qué cojones Más falso Un billete De tres euros Iglesia abandonada Dame lore Y teleport Ojo Mira donde hay una estatua De poder Eh Y un cofre También Esfera pal Y monedas de oro Y estatuilla Vale Mira hay otra estatua Voy a ir a por ella ¿Puedo con la pistola Engancharme ahí? No llega Ni del fucking conios Ni ahí tampoco llega Estatuilla Me sirve Voy a intentar capturar Cabras Tras mambiches De estas Au A la pilla ¿Qué hará tú? ¡Ojo Nemesio! Benvenuti A la felicita Al cuatrato Ahí va que me caigo Estás viciado No lo sabes tú bien No lo sabes tú bien Sí que me ha viciado Sí Pero es que vamos Ya te digo que sí me ha viciado Ala Pilla Muy bien Me faltan otras cinco Y de este no sé si tengo La colección A ver Por cierto Mira lo que tengo Nemesio ¡Tachán! Soy destructor A la Leafmunk Ah no Pues me faltan todavía Eh Bastantes Estoy bastante viciado Te diría Sí Ups Toma Que te estés quieta Coño Aaaaa Vale Puta No Espera que se me ha vido a recargar Píllala Dime que sí No Que te estés quieta Hombre Pero bueno Que es cachondeo Se cree que me hace un daño aquí Me cago en Quédate Al final Al final sabes lo que va a pasar Ahora Ahora Venga Ahora sí ¿No? No Ahora no Me deja sin esferas Al final Coño Ya estaba bien Le ha costado Soy nivel 25 Buah Reviento Eh Ven aquí Ven Ven No huyas Ven Hombre Ven Que te estoy diciendo Que venga Joder Ala Pillao Me sirve Jesús Tomas Dao Tú Jesús Tomas Dao Imbécil Toma Pero que no te escapes Joder Ahí Mira lo que hay ahí arriba A por ella que voy A las 6 Jabalices A ver A ver A ver Ven Ven La paca La paca Hemos cogido la paca No falla la paca Eh Que deyabu de la paca Coño Hay un TP allí Pues Debería ir Jolhof Ah Que hay más de estos aquí Aunque sí Eh A ver Espérate Creo que estoy yendo bien Voy a capturar más de estos Más cadenita Toma Hostia Espera que te voy a meter a palazos Porque veo que te voy a reventar Toma Y ahora tú Ven Ven Toma Uno Y encima me dan Órganos eléctricos Que los voy buscando Estupendo Lo mataré No A ver Tombat Que te voy a dar lo tuyo Vale No le dispares más Que me lo cargo Oh Has fallado ¿Te quedas? Bien Claro que sí Hombre Por aquí está el TP Y los Daedrim Estos también me gustaría Hacerme una cadena De ellos A ese no A ese no A ese lo he reventado Pero a base de bien lo he reventado Pobrecito Lo siento Lo siento amigo No fue No fue Intencionado De verdad Yo quería atraparte Ojo Mira quien está aquí Durmiendo Oh Que cojones Hostia eh Igual debería explorar esto primero Eso Pinta Gordo eh Eso pinta Gordo A ver Daedrim Ven que te voy a dar un palazo Porque si no No me tires con la sombra Hombre A ver A ver Que atravieso el suelo Daedrim Hijo de puta Coño Venga ya tío Venga ya Ahí Llevo cinco eh Y fue uno de los primeros que tuve Y el deprimido este Cuantos tendré Espérate Ven aquí Ven Ven deprimido Ven Ah que se escapa Con sus dos cojones Como dos melones Ala esta vez no se escapa Llevo siete Bueno Dos esferas pal Una mega esfera Y dinero Vale Me sirve A ver que haces A Zurobe Pero donde está Zurobe En mitad del agua Y como me lo Enfrento ¿Qué? A Zurobe ¿De qué level? A ver De level 17 Puedo eh Puedo A por el que voy Hombre que si voy Era por el Ya te lo digo yo a ti Que sí ¿Y eso qué es? Ah el teleport No te lo digo yo a ti 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 Gracias por ver el video.